Bueno, mi nombre es Rodrigo Benítez, soy ingeniero agrónomo, docente de la Escuela de Agricultura de Granja de la Universidad Nacional de Litoral, aquí de Esperanza. Bueno, el encuentro me parece una forma muy interesante de que los chicos pongan su puesta en común de las distintas realidades que viven en cada región con respecto al agregado de valor y también para sociabilizar entre docentes las distintas problemáticas que hay en cada escuela, lo cual es una herramienta importantísima para el futuro de trabajo, de intercambio y por qué no de seguir afianzando las redes que estos encuentros permiten. Además, también destacar que hoy cuentan con la presencia de todas las escuelas preuniversitarias del país. Así que bueno, me pareció una linda iniciativa este año y espero que como ya son doce podamos seguir por muchos años más este tipo de encuentros.